ahora no quiere pegado el silicón está bien seco y se me va a caer el teléfono ahora ponemos esto aquí nivelamos y nivelamos acá y aquí lo metemos abajito a ver si se ve porque estoy agarrando el teléfono con mis piernas ahí está chicas eso es todo lo que teníamos que hacer en lo que no se ve en el video espero que así ya le entiendan un poquito más esto es lo que no se vio allá porque se me acabó la carga y aquí lo estoy haciendo rapidín ahí está y aquí está y aquí está